Empecé cantando por parte de mi papá porque mi papá era músico antes, era solamente un hobby y pues era un sueño de mi papá de abrir un restaurante, Lake Jackson, Texas y caímos en bancarrota un año y eso fue cuando empezamos con la música, precisamente y aquí estamos 14 años después de todo Tengo una foto de ti, oh, 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 que beso cada noche antes de dormir Oh, 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 esta media rota y ya se está borrando Oh, 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 por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, 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 es todo lo que me queda de tu amor Solo, todos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti, oh, 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 siempre me hacía tan feliz Oh, 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 en aquella fiesta en que te conocí Oh, 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 ese tímido beso que te di Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor Solo, fotos y recuerdos Tengo una foto de ti, oh, 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 te beso cada noche antes de dormir Oh, 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 todo lo que me queda de tu amor Solo, fotos y recuerdos Todo lo que me queda de tu amor Solo, fotos y recuerdos 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 Muchas gracias Miami, cómo están? Bienvenidos a todos ustedes de parte Grupo Ashley Lee's Dinos Es un gusto para nosotros Estar aquí con ustedes una vez más Y ahora les voy a cantar una canción Que es una balada para todos que están enamorados La canción No me queda más No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Por mi parte lo más lindo Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza Yo tenía una esperanza Que guaridora y daba una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Yo tenía una esperanza Y aquí en la esperanza Y como soy un amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me pudo ahorita Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renugo Un sí es para mí Fue lo más perdido Fue lo más perdido Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba De la huella de bien Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despezo me apagaba Y tan solo con despezo me apagaba Es cosa de ayer Es cosa de ayer Y una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba No lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Muchas gracias Y que por ti la vida daba 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 El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo verá Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza De ver Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo verá Pero hoy por fin he decidido de veras Todo mi amor a confesarme Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso lo verá De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso lo verá El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 ¡Muchas gracias! Gracias Miami, un beso a todos ustedes Gracias